hola chicas y bienvenidas un día más a este canal el día de hoy les comparto consejos que te van a ayudar a como verte siempre arreglada en esta ocasión edición manos y pies el día a día suele ser muy ajetreado y no siempre contamos con el tiempo suficiente para arreglarnos de la forma en que nos gustaría y eso no significa que no podamos vernos fabulosas y estupendas en nuestro día a día el día de hoy te comparto tips que te van a ayudar a verte siempre arreglada edición manos y pies mantén tus manos y pies siempre limpios si ya tienes muchos días con la pedicura o la manicura y ya se está desvaneciendo el color es mejor que te los retoques o preferiblemente que quites todo el smart es mejor llevar las uñas sin pintar limpias que con colores desgastados trata de hacerte la manicura y la pedicura de manera regular esto te ayudará a mantener tus pies mucho más bonitos limpios y también libre de uñas encarnadas exfolia tus manos y pies por lo menos una vez por semana esto te va a ayudar a eliminar células muertas puedes acudir al uso de algún producto que es el cual esté destinado para esto o lo puedes realizar de manera casera en tu casa utilizando azúcar y un poquito de aceite de oliva o aceite de coco o el de preferencia que tengas en tu casa mantener las manos hidratadas es un aspecto súper importante cuando queremos tener las manos y los pies bonitos y que se noten saludables sin grietas usa alguna crema que esté dedicada para pies que lo apliques siempre antes de dormir y lleva en tu cartera siempre alguna crema para hidratar tus manos constantemente también el uso de protector solar en las manos es recomendable y también en los pies siempre cuando estos se vayan a exponer al sol así como cuidas tu rostro también la piel de las manos sufre mucho de los rayos ultravioletas del sol siempre que tengas que hacer algún quehacer en tu casa utiliza siempre guantes lleva tus uñas del mismo largo y laminadas usa algún fortalecedor si tienes las uñas débiles seca tus pies súper bien esto te ayudará a prevenir contra los hongos evita el calzado ajustado espero que cada uno de estos consejos te hayan ayudado y los pongas en práctica si te gusta este contenido no dudes en suscribirte a este canal activando la campanita de notificaciones y así no te perderás ningún vídeo nuevo